El primer paso, cogemos 4 huevos y los batimos Ahora echamos 30 gramos de azúcar Ahora rallamos limón Vale, una vez rallamos el limón, ahora echamos un pelín de sal Ahora vamos a añadir 200 gramos de harina Y ahora lo mezclamos todo bien Ahora añadimos 500 mililitros de leche Y lo mezclamos todo muy bien Ya tenemos ahí todos los ingredientes Una cosa, es muy importante que sigáis los pasos, tal cual os estoy diciendo Porque mira, no hemos usado batidora, ni robot, ni nada, solo la cuchara Y no queda ni un grumo, o sea, en ese orden que os lo dijimos no queda ni un solo grumo Y ahora un toque extra que le damos nosotros, le echamos 50 mililitros de anís De la asturiana, de anís dulce Esto ya es opcional, lo puedes hacer o no, pero le da un toque súper rico Vale, y ahora para freírlos, echamos una cuchara de aceite Pero una cuchara, ¿eh? Desde que comemos la sopa, pues echamos una cuchara de aceite ahí Espartimoslo bien, dejamos caliente Y echamos una garcilla de la mezcla que preparamos al sartén ¿Veis? Echamos una garcilla y esperamos a que vaya cuajando Y luego que de la vuelta Para de la vuelta, pues usase o bien, o sea, la espátula y una espumadera O bien inserí que es un poco para la sartén Y tieneslo para arriba y das la vuelta Eso ya depende de la habilidad que tengamos con la sartén Mirad, así tienen que ir quedando Cuando ves que ya está así doradín Por los dos lados, para el plato En el plato echáis un pelín de azúcar Y ale, ponéis uno, otra capa de azúcar, otro, así ahí continuamente ¿Veis? Así una y otra vez Y otro, hasta que se acabe la masa Echáis otra garcilla, o sea, una cucharina de aceite Otra garcilla y venga, y hasta que dore Cuando eso da así la vuelta Esperéis un poquillín y venga, y para el plato ¿Veis? Lo que os decía, la cucharina de aceite Y ahora ahí vamos con la garcilla de la mezcla que se repare Ahora estiráis un pelín Y ala, a dejarlo ahí a que dore Y luego vuelta y otra vez ¿Veis? Se pone la capina de azúcar Y pones el otro frisuelo encima, así uno y otro